Un presunto elemento de la Guardia Nacional perdió la paciencia debido a un usuario que le pedía ayuda, pues ya llevaban media hora esperando el servicio del metro. Fue el internauta de la red social TikTok, Ismael Jordi340, quien compartió el momento en que un pasajero de la línea 3 le solicitó al uniformado que pidiera servicio y este le dijo que guardara silencio. ¿Qué quieres que haga? Se escuchó decir molesto al elemento de la Guardia Nacional luego de que el usuario le gritara que necesitaban servicio. Dicho TikTok fue grabado en secreto, por lo que no se alcanza a ver al presunto Guardia Nacional ni al usuario que pedía ayuda. Sin embargo, sus gritos se escucharon a lo largo de la antena. En los comentarios de dicha publicación, los cibernautas chocaron opiniones pues hubo quien reprobó la actitud del uniformado y también quien le aplaudió por la forma de contestar. Hasta el mediodía de este martes 24 de enero, la grabación cuenta con más de 450.000 reproducciones, tiene más de 29.000 likes y 3.470 comentarios. ¡Gracias!